Música Quieren acabar conmigo pero no van a poder Mucha es la publicidad que me anda haciendo la ley Que me quieren vivo o muerto apenas vine a saber Hasta recompensa ofrecen para quien pueda informar Mucho es lo que andan diciendo sin llegar a la verdad Pues si no saben mi nombre menos mi identidad Que soy narcotraficante, secuestrador y matón Es lo que dice de mi la prensa en su información Ya me tienen insortado por todita la nación Diz que soy muy peligroso dice el gobierno de mi Dejen de hacer tanto ruido que no me dejan dormir Pues si despierta la fiera su furia van a sentir Música Armas de grueso calibre son las que cargo conmigo Para defender mi vida ante cualquier enemigo Mejor prefiero la muerte antes que entrar a prisión No voy a decir mi nombre pa' no causar tentación Conformense con mi apodo me dicen el tiburón Música Música Música